Dice, un vagón de 95.000 kilos de masa, uff, un vagonazo Que desarrolle una velocidad de 40 metros por segundo Es un mogollón de velocidad Aplica los frenos y recorre 6,4 kilómetros antes de detenerse Ese sería el incremento de esto 4,4 kilómetros que son 6.400 metros ¿Cuál es la resistencia ejercida por los frenos? Te explico El tren va por la vía Pedazo tren ¿Vale? Y empieza a frenar hasta que se para Aquí lleva una velocidad Y aquí la velocidad es 0 ¿Qué fuerza puede hacer que el tren se frene? Tiene que ser una fuerza de rozamiento Tiene que haber un trabajo de rozamiento entre la vía y la rueda del tren La rueda Para que el tren se frene ¿Vale? Y eso tiene que ser trabajo de rozamiento Es igual que el de antes Y aplicamos el mismo principio Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final más el trabajo de rozamiento Energía mecánica inicial Solo tiene energía cinética y energía potencial Yo considero que el suelo es 0 Ya no me molesta Energía mecánica inicial Energía cinética Pero tiene que rozar para que se frene Tiene que rozar Porque si subiera sí Pero si está así Tiene que rozar Energía cinética inicial Un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Y la energía cinética final es 0 Porque se queda parada ¿Vale? Así que el trabajo de rozamiento es La energía cinética que ya ves al principio Es decir, para dejarlo parado Tienes que hacer el mismo trabajo que llevar cosas Un medio por 95.000 Por 40 al cuadrado Por el trabajo de rozamiento es una barbaridad 76 millones De julio Un tren de 95.000 kilos De 95 toneladas Y no va a frenar de pronto Fíjate que se tira 6 kilómetros frenando Entonces ¿Qué fuerza han hecho Las ruedas contra los raíles Para que se frene el tren? Por el trabajo de rozamiento Y ya sabemos que es La fuerza de rozamiento Por el incremento de X Así que el trabajo de rozamiento Que es 76 millones de julio Eso es tocalón Por eso las ruedas Y es en 6 países Es la fuerza de rozamiento Por el incremento de X Que es 6.400 metros Claro, si tú quisieras Que el tren que va con esa velocidad Frenera en 2 metros Y una fuerza muy, muy, muy grande Que haría que el tren se descoyuntara Pero si frena Entonces falta solo Por decir algo 11.875 newtons de fuerza Que no es tanto Pero que sí lo puede generar El tren Y rozando con el suelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.